hola aquí tenéis tres cajas de refuerzo neutrales eso sí para el juego battle lores segunda edición hace tiempo que están entre nosotros pero no se los había enseñado pues tengo aquí las tres voy a enseñaros el contenido y veremos con la peana giratoria famosa las miniaturas más de cerca vale porque básicamente son muñecos de plástico miniaturas para poblar un poco más y dar un poco más de variedad a nuestros ejércitos de battle lores segunda edición pero son neutrales al viene en color hueso porque son neutrales no son un ejército concreto de hecho si tenéis un works el juego que tengo ahí detrás y ya os sonarán estos todos estos seres vale el dragón el gigante y las alas cortantes sí que aparecen por todo el mundo de términos de este en rumba donde aparecen en un edge aparecen pero incluso donde una encuesta aparecen pero con estas miniaturas así color hueso y demás quizá no recuerden más a rumores bueno pues abro las cajas porque son todas parecidas fijaos que vienen en un blister con la imagen y demás y realmente su contenido estos ya los tengo cortados vale no tengo aquí el cúter porque ya están recortados donde estos que no tienen apertura y cierre pero veréis que el contenido es muy similar en todas las cajas tenemos una típica hojita tenemos unas entre comillas unas reglas vale para usar esto vale es una hoja doble luego podemos hablar en plan libro donde nos nos habla de los a las cortantes pero viene como veis dobladas en un montón de secciones y bueno ahí están las miniaturas con los soportes plásticos ya que son caray ahí está ya que son miniaturas aéreas luego las como digo las vemos montadas y tenemos también una ficha grande unas fichas pequeñas y unas cartas vamos aquí las cartas de unidad de las cortantes tres cartas de saber vale y una carta para las unidades para el ejército estas cartas servirán para añadirlas a nuestro a nuestro ejército en en battle lorry bueno y las demás cajas vamos a apartar esta veréis que son todas muy similares aquí tenemos al gigante y tenemos bueno básicamente lo mismo es decir ahí está el gigante ahora os enseño como digo más grande aquí está el mismo bueno el mismo un manual y yo también así doblado que nos cuenta un poco pues cómo va esto lo mismo unas cuantas fichas de sangre una de puño una ficha más grande y las cartas vale el gigante las tres cartas de saber que tiene que ver con el gigante son obviamente distintas y la carta para las unidades y por último la carta perdón la caja del gran dragón vamos a apartar esta pues seguro que os hacéis una idea que es lo mismo aquí tenemos bueno ahí debajo está el dragón el manualillo las fichas estas que ya se me han destroquelado solas vale de hecho se me ha debido caer una de gota de sangre por ahí abajo y las cartas del gran dragón las tres cartas de saber y la propia carta de para la un para las unidades para el despliegue y bueno nada más esto es el contenido de estos tres blisters vamos a ver las miniaturas de cerca y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!